Unos con otros ojos de mascaradas, de mascaradas con raras, así que aquí de aquí, así que como vemos, aquí es que se puede provocar, ven a ver, amigos, ustedes lo están viendo, todos nos están viendo, a veces mascaradas, por las tuyas que estamos llevando aquí, Señor, no has una copia como suya, que ahorro, oiga, no se van a cojar, no se van a cojar, no se van a cojar, ay que se van a cojar, calme, la cara debe ver, al margen, la gente se va a cujar, la gente se va a cujar, a la gente se va a cujar, a la gente se va a cujar. Esa es la mascarada de verdad trica, esa es Eso, que linda mascarada Mira que lindo es el diablo, mira que lindo es el diablo La mascarada de verdad trica, esa es la mascarada Mira que belleza Santiago, que lindas se ven esas mascaras, viste los ojos, la boca, las ropas Eso es el diablo, esta lindo y esa calavera, todo esta lindo La mascarada es traicionante porque es un poco la ven Tiene 22 años de existir, es también funcionario del pueblo, traicionares Nosotros hemos cogerido este cuadro, el diablo, el diablo, el diablo Que es el diablo, el diablo, el diablo, el diablo La máscarada es la mascarada dice que ahi ticando un poco la ¡Adiós! 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 ¡Fuego, chinos! ¡Esta es la buena!